Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el día de hoy os mostraremos las 5 mejores tabletas calidad-precio. Esperamos que os gusten. En el número 5, la Amazon Fire HD8 es la última versión de la tablet de 8 pulgadas de Amazon. Es una actualización de su predecesor con un 30% más de energía, una mayor duración de la batería, el doble de almacenamiento y la presencia de un puerto USB tipo C, en lugar del micro USB, pero aparte de eso, estás en territorio familiar si ha usado un tablet de Amazon antes. Está atrapado en el ecosistema de la marca, que no es tan variado como un Android completo, pero si eres un suscriptor de Amazon Prime, gran parte de su contenido estará al frente y al centro y pagarás mucho menos de lo que lo harías con la mayoría de las tablets Android. Si te gusta este tipo de contenido no te pierdas la lista especializada que te hemos dejado en la descripción. En el número 4, la Huawei MatePad Pro es el intento de Huawei de enfrentarse a la gama iPad Pro y, en muchos sentidos, es un rival muy fuerte, desde su pantalla de alta calidad de 10,8 pulgadas hasta su potencia de gama alta y su batería de larga duración. El Huawei MatePad Pro también tiene un diseño elegante, delgado y ligero, además de un lápiz óptico y un teclado opcionales, por lo que es premium y está construida para la productividad. Sin embargo, en nuestras pruebas descubrimos que esos accesorios simplemente estaban bien, nada más, y el gran problema al que se enfrenta la MatePad Pro es la falta de servicios de Google, lo que significa que no hay acceso a la tienda de aplicaciones de Google Play ni aplicaciones de Google, como Maps. Será un problema importante para mucha gente, pero si puedes vivir sin eso, entonces ésta se acerca más que la mayoría de tabletas de Android a igualar la experiencia del iPad Pro. Recuerda que tienes los precios y links en la descripción. En el número 3, ¿te importa sacrificar algunas de las características del Galaxy Tab S6 a cambio de una tablet más barata? Si tu respuesta es no, el Samsung Galaxy Tab S6 Lite es el producto que tienes que considerar. El chip no es tan poderoso como su hermano, las cámaras no son tan impresionantes y la pantalla no es tan bonita, pero cuesta aproximadamente la mitad, y todas sus especificaciones siguen siendo bastante impresionantes para una tablet de este precio. Es un producto notablemente bueno considerando cuánto estás pagando por la Samsung Galaxy Tab S6 Lite. No es particularmente más pequeña que la Galaxy Tab S6 e irónicamente, en realidad también es más pesada, pero si no quieres gastar mucho dinero puede que te guste. Si te está gustando suscríbete. Nos ayuda a seguir hacia adelante. En el número 2, Samsung ha dominado el mercado de las tabletas Android tope de gama, pero ahora se enfrenta a un competidor bajo el nombre de Lenovo Tab P11 Pro. Lenovo no es muy conocido en tabletas Android, pero con la Tab P11 Pro han fabricado un rival que le pisa los talones a la Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Hablamos de una pantalla OLED de 11,5 pulgadas, así que es grande, nítida y con la puntera tecnología OLED. También soporta HDR10, así que es genial para ver contenido, lo único donde se queda corta es en la tasa de refresco, que es de 60 Hz. Emparejada con cuatro altavoces, la Lenovo Tab P11 Pro cumple fantásticamente y su batería de 8600 mAh la convierte en una compañera de viaje maravillosa. La Lenovo Tab P11 está construida en metal y es compatible con un teclado y un lápiz óptico, transformándose en un dispositivo para productividad, aunque no llega a ser tan eficiente como un portátil. Su rendimiento no es el mejor, y sus cámaras tampoco valen mucho, pero por su precio, son funciones que podemos dejar pasar. En el número 1, la Samsung Galaxy Tab S7 Plus es la mejor tablet que Samsung ha fabricado y un serio rival para la gama iPad Pro. De hecho, podría decirse que su pantalla va a por ese trono, ya que es una super AMOLED de 12,4 pulgadas con una resolución de 2800 x 1752 y una frecuencia de actualización de 120 Hz. La gama iPad Pro puede igualar gran parte de eso, pero esas tabletas tienen pantallas LCD que no son tan buenas. Por supuesto, también tienes mucha potencia del chip Snapdragon 865 Plus de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus y una estructura de metal premium que es increíblemente fina con un grosor de 5,7 milímetros. También hay un modelo 5G con datos móviles rápidos y el lápiz óptico S Pen de Samsung viene incluido. Ponle un teclado que se vende por separado y será una máquina de productividad potente. Pero incluso sin él, es una gama alta y excelente para contenido. Recuerda suscribirte para poder ver más productos recomendados. Si te ha gustado apóyanos con un me gusta y compártelo.